Cuando repita mi tumbadora Mi negrona Josefona se pone a bailar Cuando la trompeta forme el tubo Entonces diría yo que voy a bailar Pero cuando esta pareja se junta en mi piano Y la trompeta conmigo también goza en ti Y la trompeta conmigo también goza en ti Y la trompeta conmigo también goza en ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!